Sí, señor secretario, le tomo la palabra, acepto esa invitación y le pido que precise día y hora para reunirse conmigo, que no dé dilaciones y que no trate de generar algún tipo de cortina de humo, le acepto la invitación. Senadora, hace un rato que usted exigió que el secretario de Gobernación compareciera públicamente, él dijo que si quiere que comparezca tiene que haber una mayoría, pero él la invita a usted, a su oficina, a platicar de los temas que usted le toma la invitación, ¿le acepta la invitación al secretario de Gobernación? Bueno, decir que claramente escuché la invitación hecha por el secretario de Gobernación y que desde aquí, desde el Senado de la República, le digo al secretario Adán Augusto, sí, señor secretario, le tomo la palabra, acepto esa invitación y le pido que precise día y hora para reunirse conmigo, que no dé dilaciones y que no trate de generar algún tipo de cortina de humo, le acepto la invitación. Espero hoy una invitación formal, seria, con día y hora, y aquí estoy de frente para decirle en su oficina por qué tiene que venir al Senado y darle la cara a los mexicanos. Defina usted día y hora y no se eche para atrás. Por supuesto que estoy convencida que en este país se necesita diálogo, que en este país se necesitan acuerdos a favor de México. Por supuesto, señor secretario, le digo sí. Es increíble que venga a ocultarse, es increíble que no le abran a los medios la imagen, es increíble que ante 40 personas asesinadas se vengan a reunir solamente con sus aliados. ¿Por qué no hay transparencia? ¿Por qué no comparece ante todos los partidos? ¿Por qué no comparece ante todos los legisladores? ¿Por qué no permiten que los medios de comunicación puedan saber lo que está pasando? Claramente hoy, claramente hoy, esta acción del secretario de Gobernación es una vergüenza. El secretario de Gobernación debe darle la cara al pueblo de México. El secretario de Gobernación debe hablar enfrente de los medios de comunicación, de las redes sociales. Lo que está viviendo México es terrible. 40 personas fueron asesinadas y el responsable de migración está aquí, oculto, solamente hablando con Morena y sus aliados en lugar de hablarle al pueblo de México. Es increíble que no podamos definir los nombramientos del INAI y hoy el INAI está paralizado. Por eso, venimos a decirle al secretario de Gobernación, da la cara. Exigimos una comparecencia pública. Exigimos una comparecencia en donde las mujeres y los hombres de este país puedan saber qué está pasando. ¿Por qué hoy nuevamente el presidente de la República respalda a Garduño? ¿Por qué hoy no hay renuncias de primer nivel ante un crimen de Estado? 40 personas fallecieron. Lo hemos dicho en la conferencia de prensa del Partido Acción Nacional y aquí se lo venimos a decir a la cara. Ahí está, oculto, el secretario de Gobernación con los legisladores de Morena y sus aliados, que claramente, en lugar de ser legisladores de México, son cómplices de este gobierno corrupto y mortal. Senadora, ¿el presidente está encubriendo a Francisco Garduño al no pedirle la renuncia? Por supuesto. El presidente está encubriendo a Francisco Garduño. Es increíble que hoy siga siendo el titular del Instituto Nacional de Migración. Es increíble que incluso, al parecer, la investigación no está siendo por homicidio, sino por negligencia. ¿Y qué? Supone que con una multa o con un tema económico van a resarcir el daño. Este daño es terrible, no solamente para las 40 personas que fallecieron y para sus familias, sino también para las personas que hoy siguen en el hospital, para las personas que están a punto de perder alguna parte de su cuerpo después del incendio. Por supuesto que López Obrador sigue encubriendo al Instituto Nacional de Migración y también al secretario de Gobernación y también al canciller. ¿Quieren ser presidentes de la República? ¿El secretario de Gobernación quiere ser presidente de la República metido ahí, en lo oscurito? ¿No? ¿Así cómo? Que salga y que dé la cara ante el Pleno del Senado, ante todo México, ante los medios de comunicación, para que explique qué está pasando. ¿Se tendría que hacer una revisión a nivel nacional de las estaciones de migratorias y de todas estas instalaciones? Por supuesto, se ha dicho, bueno, a ver, la auditoría ha demostrado año con año que hay una cantidad de irregularidades brutales. Incluso nosotros vemos reclamando en el Senado de la República, lo que está pasando en el Instituto Nacional de Migración es una consecuencia de errores y de corrupción. Si no se ve, es porque claramente hay una componenda entre Paracio Nacional y el Instituto Nacional de Migración, que les están financiando campañas, les están dando dinero. ¿Por qué no se quieren meter a limpiar de fondo el Instituto Nacional de Migración? Es terrible lo que está pasando.